Buenos días, estamos a punto de partir hacia el municipio de Necoclí para la Brigada de Salud del Día Mundial del Riñón en apoyo de la Asociación Colombiana de Nefrología de Adultos, aquí en cabeza del Dr. Alvaro Mercado. Mi nombre es Richard Baquero, nefólogo pediatra en cabeza de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica y con el apoyo de la Gobernación de Antioquia en cabeza del Director de Salud Pública, el Dr. Ricardo Castellón. Aquí nos acompaña además el equipo multidisciplinario, la Dra. Ángela Castañeda, nutricionista del Hospital San Vicente de Paúl, la Dra. Diana Correa, médica saludurista de la Gobernación de Antioquia, María Carmen Baquero, pediatra del Hospital El Consejo de Medellín y nos acompaña en la Secretaría Asesional de Salud, Trabajadora Social. Muy bien, vamos a atender cerca de 150 personas de las comunidades celúos y tules del municipio de Necoclí. Haremos la actividad con la actividad educativa y todo el tamizaje y esperamos, obviamente, mandarles fotografías del registro de esta actividad. Feliz Día Mundial del Riñón. Salud renal para todos en todos lados. Buenos días, aquí estamos esperando la salida de vuelo rumbo a Necoclí, donde vamos a hacer una jornada con las comunidades indígenas Tule y algunos pacientes especiales renales de adultos. Vamos a tener alrededor de 80 pacientes para tamizar, vamos a medir expresión arterial, bucomestrías, exámenes de orina. La idea es que empecemos a trabajar con ellos, que entiendan el problema de la enfermedad renal, de la importancia de la prevención y de la importancia de acudir a los centros médicos para su tratamiento cuando ellos sean necesarios. Feliz Día del Riñón para todos y esperamos seguir adelante nuestra lucha por la prevención y el buen tratamiento de la enfermedad renal.